Por eso es que nosotros venimos a impulsar una nueva doctrina de seguridad, donde el que acá las hace, las paga. El economista de ultraderecha Javier Milei sorprendió a Argentina tras lograr la mayor votación en las primarias de este domingo 13 de agosto. Estas elecciones abren el proceso electoral en el que se espera que los votantes vayan a las urnas el próximo 22 de octubre, y que marca los 40 años desde el regreso a la democracia, el periodo más largo que ha vivido Argentina. El espacio político que encabeza Javier Milei, La Libertad Avanza, fue la fuerza más votada del país con un 31,63%. En segundo lugar, quedó la coalición Juntos por el Cambio, que obtuvo poco más del 28% entre sus dos aspirantes a la presidencia. La ganadora fue la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de la alianza oficialista Unión por la Patria, que cosechó un 27% de los sufragios entre él y su contendiente Juan Grabois. El fenómeno novedoso de Milei, un economista de 52 años que pretendía afianzarse como tercera fuerza nacional con un agresivo discurso contra lo que llama la casta política, es motivo de examen de analistas políticos. La preferencia por Milei parece mostrar el descontento popular con la grieta que dejó el pulso entre el kirchnerismo y el macrismo. Milei instaló la propuesta de dolarización de demoler el Banco Central y prometió pasar una motosierra por el gasto público y se caracteriza por llegar a expresarse con un tono agresivo y hasta violento. Nacido el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano y cuenta con otros dos títulos de posgrado. Se ha desempeñado como asesor político en diversos organismos, candidatos políticos y últimamente en Aeropuertos Argentina 2000. Empezó a ganar notoriedad pública en 2016 por sus intervenciones en la prensa local, caracterizadas por discursos radicales, antisistema y anticasta, comparados con estrategias de otros outsiders como Donald Trump o Nayib Bukele. Sus propuestas de dolarización dominaron la agenda pública durante buena parte de la campaña y amigaron a la sociedad con ideas liberales, aunque también generaron conmoción su defensa del mercado de compraventa de órganos, el negacionismo frente a la crisis climática y las sospechas de alianzas con el principal candidato oficialista, el ministro de Economía Sergio Massa, en algunos distritos. En las entrevistas se muestra con chaqueta y corbata, pero en sus mitines se desata el estilo rockstar, fama que además adquirió por haber sido parte de una banda de rock en su juventud. Se entiende que el voto joven pudo haber sido clave en la victoria de este domingo, así como el de los desencantados con los políticos tradicionales debido a las recientes crisis argentinas, como lo demuestra el voto de 5,5 millones de ciudadanos que eligieron a este candidato que llegó para patear el tablero de la política argentina. En este país marcado por la crisis económica, con una inflación que llega al 115% interanual y una pobreza que supera el 40%, las elecciones obligatorias tuvieron una participación del 69%. Durante las presidenciales, los candidatos deberán cosechar un 45% de los votos afirmativos, o al menos un 40%, con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto al segundo, para ganar en primera vuelta el 22 de octubre de 2023. Si ninguno lo logra, los dos aspirantes más votados irán a un balotaje el 19 de noviembre. ¡Gracias!